Muy buenas a todos a la balaceta y estamos en Final Fantasy 10 episodio número 6. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos habíamos quedado en este camarote aquí debajo hablando con Oaka y con los Chocobos y toda esta historia. Y ahora teníamos que venir para acá, hay una bola de Blitzball que no podemos tocar y otra por aquí. De acuerdo, ahora en teoría hablamos otra vez con Oaka. ¿Eh? Oaka está un poco percibida en el departamento de Imaginación. ¿Eh? Gracias, Lulu. Tengo eso en cuenta. ¿El señor Brasca, hija? Ella solo podría tener una oportunidad. Vamos a traerla a Killika, nos vamos. Ella tiene un nombre, ¿sabes? Yuna. Hmm, señora Yuna. Bueno, entonces, oramos por la pasión de la señora Yuna. Esta es una pasión segura. Me gusta mucho esta cinemática en concreto, este diálogo. Porque siempre, especialmente, o sea, pasa en el mundo real, ¿sabes? Que las mujeres famosas, o incluso aunque no sean famosas, parece que todo es la novia de, la hija de, la mujer de, ¿sabes? O sea, siempre tiene que estar relacionado con un hombre, generalmente. Y es como, por favor, tiene un nombre la mujer, ¿vale? Y en este caso se deja ver muy bien todo esto. ¿Tienes que estarían así? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad es que siempre que juego, tengo esa sensación como de llegar a esta cinemática y decir, ¿de qué cojones ser bien? Como no sea del estiramiento y tal. ¡Suscríbete! 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 Y nadie le ha visto desde entonces. Sí, pero ¿cómo se llega aquí? ¿Estás aquí? ¿No estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, a ver, quiero cambiar a Waka un segundito. Vamos a atacar con Waka estas cosas. Contigo ataca a Waka un segundito. Vale, son varias rondas estas, supongo. Por cierto, ya estamos pegándonos con Kimari, ¿vale? Si el enemigo está lejos. Los ataques con espada y otras armas no alcanzan enemigos distantes como la aleta de Zing. En estos casos utiliza la magia y el balón de Waka a atacar. Vale. Podemos atacar y ven que ahora vemos la vitalidad, ¿no? Vale, entonces tenemos que pecar ya directamente, ¿no? Vale, no pasa nada. Vale, pues entonces vamos a mantener a Waka aquí. Con quien vamos a estar atacando. Y esto es principalmente porque penetración, exactamente. Stinger, que es el arma este, tiene... No sé si es precisamente por eso, por penetración o si es por ojo penetrante. Pero una de las dos es, vaya. Entonces vamos a utilizar el alma de dragón por aquí. Porque con ella... Alma de dragón lo que hace es que absorbe vitalidad y mana del enemigo. Además de hacer daño. Y... Y por si eso fuese poco... También... Aprendo una habilidad del enemigo. Con esa habilidad, vaya. Está bastante bien. Vamos a sacar a Yuna de relevo. Y vamos a hacer la invocación de Valefort. Porque ya tenemos directamente el límite, ¿vale? Que lo estaba guardando, no para esta fight. Pero realmente no me hacía falta utilizarlo. En su momento. Cuando lo conseguí, que fue contra el Garuda. Si no me equivoco, creo que se llama. Y entonces podemos utilizar a Valefort ahora. Y utilizar directamente el límite, si no me equivoco. El rayo devastador. Al jefe. Esto debería ser suficiente daño. Y de resto podemos utilizar magia. 1113. Pues no, está nada mal, ¿no? Ahí está. No, está nada mal. Vamos, vamos. 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 Podemos seguir utilizando magia Voy a directamente utilizarlo aquí Porque así no recibo daño Vale, voy a recibirlo igual Vale, pero tenemos otra vez el límite Que no lo voy a utilizar igualmente Porque si no está, tiene 700 de vida Voy a morir directamente O sea, voy a dejar que Valefor muera No pasa nada porque como ya hemos visto Recupera su vida y tal Cuando estemos en un círculo de estos de guardado En una esfera de guardado Voy a bajar un poquitito esto Porque comemos bastante alto realmente Así que nada, con mucha tranquilidad Dejamos que se vaya y ya ha hecho su trabajo Ha quitado como 1300 de vida en total Así que nos viene bastante bien Y ahora simplemente, o sea Ahora tenemos Muchísimo mejor equipo para combatirlo Porque simplemente vamos a tener que sacar esto Que hacemos poco daño realmente Ah no, solo recuperamos por cierto Magia O sea, por lo que estoy viendo Vamos a seguir atacando con Waka Está muy bajo de vida Ahora con Yuna nos vamos a cambiar a Lulu Y le tiraremos una magia Así No sé realmente Cuánto costará Vale, voy a utilizar otra vez el Lancet Lancet es como se llama el Esta cosa en inglés Si no me equivoco Vamos a sacar a Lulu Magia negra Voy a utilizar un Electro mismo De hecho podría intentarlo con estas mierdas Pero bueno O sea, podría farmear un poquitito de ellas Pero bueno, da igual Vamos a ganar ya Vamos a ganar ya Como ven falta Tidu, por eso se ha tirado agua acá. Muchos personajes no saben nadar, o sea no saben estar bajo el agua. Obviamente son los Blitzball Players. Saben, por eso Tidu aguanta la respiración bajo el agua y por eso también Waka lo hace. Y por supuesto Riku en su momento también podía aguantar la respiración bajo el agua. Les pido que se acuerden de esto, serán varios episodios hasta entonces. Por cierto, nunca me había dado cuenta, o sea me di cuenta la última vez que lo jugué. Pero hasta entonces no me había dado cuenta de que le tiró un objeto aquí, es bastante gracioso. Y mira que he visto speedruns de este juego, que me gusta. Pero el problema con los speedruns de este juego es que tiene tantas cinemáticas, el puto videojuego, que son como 10 putas horas de cinemáticas. Es como horrible. O sea el run es larguísimo en general y dan bastante presita. Vale pues tenemos otro jefe así, salimos de uno y nos metemos en otro. Maravilloso, vamos a empezar con un ánimo. Porque vamos a estar pegando físico y vamos a estar recibiendo físico. Y un ataque niebla al brote de cin Ekyu. Que no está nada mal. Creo, vale ahí está. Golpe de drenaje, perfecto. Entonces voy a hacer una cosa. Me voy a cambiar al ojo penetrante, un momentito. Ah pues no, es el ojo penetrante lo que te permite ver. Igualmente ahí arriba pone de nuevo, si le causas sequera podrás esquivar mejor sus ataques. 1800 de vida, vale. Podemos volver a cambiar el arma realmente, si no me equivoco. Creo que no. Pero bueno, da un poco igual. No, tengo un límite, sí. No pasa nada igualmente. La idea es pegarle simplemente a este enemigo. Tenemos... O sea, no nos pegan muy fuerte los bichejos estos. De hecho es que se van directamente, ¿no? No, aparecen más. Pero no vale la pena estar pegándoles, vaya. La idea es eso. Entrar con ánimo y con el golpe este niebla. Y pegarle todo lo que podamos. Porque le estamos quitando como ciento y pico por golpe. Casi doscientos con los de Tidu. El dice creo que sí que me da. Pero bueno, no pasa nada. Estamos bien. Nah, estamos bien. Si invadimos todavía tenemos colas de fénix y todo el rollo. Así que no me preocupa mucho. Ahora creo que sí que me va a poder pegar. Creo que a Elise le quita el... Le quita la ceguera. No pasa nada. Vamos a tirarnos una poti por aquí. ¿Cuánto ha recuperado la poti? Doscientos. Y vamos a utilizar otra vez el ataque niebla. Porque no quiero que me esté pegando con el golpe de drenaje. Hace esta fight muchísimo peor de lo que... Ya podría llegar a ser. O sea, sin ataque niebla esto es horrible. Que incluso con ceguera el enemigo te puede golpear. Quiero decir, no sería tan raro, ¿vale? Vale, se tira otra vez la hélice. ¿Se quita con la hélice? Voy a ver si se quita de verdad la de esta o no. No, eso es lo que le dura ciertos turnos. Vale, realmente creo que le voy a tirar otra poti a Taidut. ¿Cuánta vida le quedará? Le voy a quedar con ochocientos creo yo, ¿no? Vale. Esta fight es obviamente la importante de esta parte. Ah, pues mira. No le quedaba prácticamente nada. Le podría haber pegado directamente. A lo que me refiero es que el verdadero jefe de esta parte no es tanto Sin como tal, sino este brote de Sin. Vale. Yuna sube dos niveles. Lulu, Wakaitidu suben uno. O Taidu. Y Kimari no sube ninguno. Tenemos una placa de Agave y una hoja líquida, aparte de unos buenos buenos guiles. Y unas esferitas y tal. No mal, no mal. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a pensar en otra cosa que no sea eso. Quizás. Yo que sé. Vale. Esta es la parte por la que tal. Vamos a ir por la otra parte. Taido. Mira por donde andas. Es peligroso. No pases aquí. Vale. Pues entonces vamos para aquí. Para la izquierda. A ver esta parte. Esta parte. en mi caso. Viva la tristeza. Enfonso... La mejor CPU. Dejaи el trácer para que no vean las vidas, y vayan a vivir. Es ritu Steamuyen a 해요. Dejađen a... La envergad si sementales. Ya lo muy joven de la vida. Esa Carla... ¿Suscríbete al Espíra? 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 todo lo que podemos hacer es protegerla a través del camino hasta el final hasta el final? ¿Qué es el final? hasta que se derrase sin oh i hope i hope i did okay you did very well they've reached the far plane by now but no tears next time i wished there would never be a next time no more people being killed by sin no more sendings for yuna everyone stood there watching her it was strange and somehow horrifying i never wanted to see it again es que es que es ridículamente bueno este juego es una cosa impresionante te lo prometo eh ay que cosa tan buena de videojuego por favor voy a guardar espero que les haya gustado tengo que hacer stream ahora la verdad vaya un no parar espero que les haya gustado muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo chao go go Gracias por ver el video.